No, no es un video de ASMR, este es el Logitech Popkeys, un teclado mecánico con emojis intercambiables y que está generando sensación por su diseño y también por alguna de sus características. Vamos a abrirlo. En principio mucha gente dice que le recuerda por el diseño de las teclas redondas a una máquina de escribir. Se trata de un teclado completamente inalámbrico que se puede conectar con hasta tres dispositivos. Viene con un dongle pero también se puede conectar vía Bluetooth. Este cambio se hace muy sencillo con solo tocar una tecla. Imaginate que te llega un mensaje en la tablet o al celular y lo podés contestar directamente con el teclado. En la caja viene alguna serie de teclas que podés intercambiar para tener a tus emojis favoritos al alcance de la mano y lo configuras todo vía software también. Y por último lo menos bueno del teclado, usa pilas AA pero está bueno saber de que esas dos pilas te van a durar cerca de tres años. Lo cual es un montón. ¿Qué les parece esta propuesta de Logitech? Los leo en comentarios.